Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta, nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie y tú lo desprecias Amor inmenso por ti viví, pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta, nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma, por siempre estar contigo Esta vez no ser tú contigo, no Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca, muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca, muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué Te portas tan esquiva Dime por qué Te portas tan esquiva Por qué, por qué Te portas tan esquiva Dime por qué Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Al sonar los tambores, un moreno se menea Mienta de tos y tabúes, al escritiendo sus piernas De belleza perfecta, sus buechos se bambolean Y al baile de su pelo, van asando sus caderas Diosa de cumbia, diosa de cumbia Mi joven profesor de amor Y experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me dejó llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más El gran lenguaje del amor Es más feo a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer, huele a claridad Y quien iba a decirme a mí Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmada Y me desarmada Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Alexis, DJ DJ, mi hermano que ve Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona con quien suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor De amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Es el que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Ay, porque será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Gracias.